muy buenas chicos hoy voy a explicaros cómo funciona google drive y algunas de sus aplicaciones más importantes yo la considero bastante interesante porque es una buena manera de trabajar online de manera gratuita con otros compañeros y demás vale lo primero que hago es entro con mi cuenta de gmail con mi usuario y mi contraseña y una vez que me registra le doy aquí al botoncito de las aplicaciones de google y me vengo a drive también puedo buscar aquí la barra de navegación google drive y accedo una vez que estoy dentro lo que me sale aquí es acceso rápido los archivos que yo he abierto recientemente y aquí tengo las carpetas o archivos que tengo directamente en esta especie de pendrive o de disco duro que tengo en la nube vale google me da hasta 15 gigas en este caso yo tengo usado 2.2 para generar aquí información nueva yo le vengo a dar al botón nuevo fijaos si estáis desde una aplicación un móvil o algo pues aparece normalmente aquí un circulito con este más vale le damos aquí donde pone nuevo y puedo crear una carpeta nueva subir un archivo desde mi disco duro desde mi ordenador subir una carpeta o crear un documento de google que lo mismo que una hoja de word más de cálculo igual que lo mismo que una hoja de excel o una presentación de google que sería el equivalente a un powerpoint vale si yo creo por ejemplo una carpeta nueva vamos a ponerle a este a esta carpeta el nombre de ejemplo yo la creo y automáticamente se me genera esa carpeta y fijaos que tienen todo el mismo color este color gris yo pulso el botón derecho puedo cambiarla de nombre si quiero o cambiarle el color por ejemplo vamos a ponerla de este color azul vale si yo hago doble clic accedo dentro de mi unidad y dentro de esa carpeta y aquí me dice que suelte los archivos porque no hay nada yo puedo coger desde mi ordenador y arrastrar un archivo en este caso una captura de pantalla y lo estoy subiendo a mi google drive como veis ahora se acabará de subir y ya aparecerá aquí también para generar un archivo nuevo me vengo nuevo vamos a generar en este caso un documento de google y fijaos que se me abre aquí una pestañita nueva que se llama sin título y aquí en esta pestaña nueva será donde nosotros creemos nuestro documento esto no es nada más y nada menos que una hoja de un procesador de texto y yo aquí puedo escribir lo que quiera vale también puedo por ejemplo en este caso copia y pega un texto de fuera y a esto le puedo dar diseño automáticamente me lo suele poner en tipografía área el tamaño 11 yo lo selecciono todo lo puedo poner más grande más pequeño como a mí me parezca vale alguien me presta tipe en este caso puedo por ejemplo seleccionar otro tipo de letra que sea un poco más vistosa o un poco más moderna más fina puedo poner el texto centrado alineado de un lado al otro lo puedo poner en negrita lo puedo subrayar puedo destacar alguna parte del texto que a mí por lo que sea me interese si lo subrayo aquí por ejemplo de color amarillo puedo poner también el texto este de aquí para que quede más chulo puedo poner justificado que queda algo más visual puedo si quiero pues no sé insertar una tabla con el número de columnas que yo quiera aquí puedo poner clase nombre y apellido por ejemplo y apellidos a esta lista de esta línea le puedo dar un color de fondo a esta de aquí abajo también en fin como estáis viendo esto es bueno pues bastante versátil seleccionar esto y ponerlo más para un lado más para otro más grande más pequeño puedo insertar imágenes puedo decir esto es un procesador de texto normal vale entonces se pueden hacer tachones esto se guarda solo yo no le he puesto ningún veis me sale cambiar nombre si pincho aquí por defecto va a bautizarme a este archivo con el primer texto que esté aquí escrito yo puedo seleccionar aquí y poner archivo de ejemplo y esto se va a llamar a partir de ahora así vale yo este mismo archivo puedo le doy aquí me lo puedo descargar a mi ordenador o a mi dispositivo en formato microsoft word texto de open office en pdf en el formato que yo quiera incluso para un ebook vale o puedo por ejemplo enviar este archivo por un correo electrónico como lo hago aquí escribo la dirección de correo de la persona a la que se lo quiero enviar el asunto y aquí puedo escribir aquí llevas este archivo y aquí le aparecería a esa persona este archivo adjunto vale puedo incluir lo que sea como texto no como un archivo adjunto solamente texto en ese correo o puedo seleccionar aquí formato pdf que el que me viene por defecto texto enriquecido open office microsoft word texto normal etcétera vale el que yo quiera yo aquí le daría enviar una vez que ha escrito la dirección y llegaría yo también puedo esta carpeta darle al botón derecho y a compartir le doy a este muñequito que aparece aquí con un más y yo voy a hacer bueno puedo mandarle el enlace a esta carpeta a alguien o puedo hacer que alguien pueda acceder siempre que quiera a esta carpeta bueno como lo lleváis estáis teniendo dudas de esto o que profe yo tengo una duda la nota la dan antes o después de las vacaciones una vez que estoy aquí puedo aquí añadir a personas yo puedo escribir por ejemplo esta dirección de correo electrónico y aquí decir aquí llevas acceso a la carpeta y yo al hacer esto voy a darle a enviar y bueno antes de darle a enviar puedo hacer que esta persona sea editor que añada archivos que lo cree que los borre que los quite lo que quiera o que sólo los vea si pongo que el lector sólo lo verá si le dejo que sea editor podrá acceder y hacer lo que quiera con los archivos que hay ahí dentro y le doy a enviar a esta persona le he dado acceso no a todo mi google drive solamente a esta carpeta bueno por ejemplo me dice ya aquí que archivo de ejemplo lo he editado lo he abierto hoy y si clico aquí dentro pues aquí tengo el archivo de ejemplo vale y bueno en principio nada más yo no sé si alguien tiene dudas quiere preguntar algo o no nada